Muy bien, estamos en la Escuela San Martín 213 con Patricia y con María Rosa. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Bueno, primer contacto del año como para conocer un poco cómo está funcionando la Escuela San Martín, cuáles son las ideas, los proyectos de este primer cuatrimestre. Y bueno, también algunos proyectos que comenzaron el año pasado, pero que este año después nos enteramos que no continúan, que es la hora que se había anexado, decursado. Así que bueno, quería que nos contaran un poco las novedades de la Escuela. ¿Cómo están? Buenos días, Marcelo. Un gusto para nosotras poder recibirte a vos. En cuanto a tu pregunta, puntualmente se suspendió, es la palabra que nosotros recibimos. No sabemos si vuelve, si no vuelve, ni cuándo. Se dice que sí, pero tampoco tenemos una fecha ni está garantizado esto. Así que comenzamos un año muy contentas, conformes. Muchos chicos de afuera han venido, se han anotado. Tenemos una matrícula abundante durante este año. También recibimos docentes trasladadas de nuestra localidad, que estaban trabajando en otras localidades. Laura Guilardi, Vanessa Abran y Micaela May, docentes muy queridas en nuestra escuela, que pudieron regresar después de varios años que hicieron carrera en otros establecimientos. Tenemos como titular, vino un profesor de Casilda, de Educación Física, Emiliano es su nombre, también haciendo su sacrificio para llegar a la escuela. Pero le está poniendo muchas ganas, los chicos han tenido muy buena aceptación por parte de los niños. En cuanto, bueno, voy a decirlo, estamos organizando una venta de pollo para el día domingo. Anteriormente se hizo una rifa, porque no estamos recibiendo el dinero para cubrir la copa de leche. Se va a recibir, pero no tenemos aún la fecha, quizás la semana próxima. Obviamente en estos momentos en que los precios aumentan a diario, la cooperadora está garantizando en calidad de préstamo este pago para que no se nos recargue tanto hasta ese momento. Por eso esperamos contar con el apoyo de las familias, son más de 300 niños y siempre les decimos a los niños, no es obligación que su familia compre un pollo si no lo puede comprar, pero colaborar vendiéndoselo a un vecino, a un pariente, a algún jubilado que quizás no se entera por otro medio que estamos organizando esta venta y poder cubrir estas necesidades. En otras cuestiones, también queremos mantener la impronta de nuestra institución, que es la fiesta de exalumnos, la fiesta de la familia, y muy importante, los viajes educativos. Los viajes queremos mantenerlo como una fortaleza de nuestra institución, que sería tercer grado, San José Casilda, cuarto grado, San Lorenzo Rosario, quinto grado, Santa Fe Paraná, pasando por la Cristalería San Carlos, sexto grado, hace un campamento que lo organizan los profes de educación física, y séptimo grado, el tradicional viaje a Buenos Aires, que son dos días, una noche. Sabemos que son épocas difíciles, estamos abiertos al diálogo, a lo que proponga cada una de las familias, hasta ahora hubo muy buena aceptación de parte de las familias, sabiendo que hay lugares, que si no se visitan con una escuela, es imposible que tengas la llegada de otra manera. Y desde la escuela, por supuesto, haciendo lo imposible, porque queremos que estos viajes los hagan todos. Que si alguien se queda, sea por una decisión familiar, no por una cuestión económica. Todo es charlable. Estamos, algunos viajes, están votando las familias por las empresas, algunos viajes se van a hacer con una empresa de Corral de Busto, que comenzamos a hacerlo el año pasado, y otras con Tano, que es quien hace varios años trabaja con nuestra escuela. Siempre dependiendo del presupuesto, de lo que presenta cada una de las empresas, y lo que acepta la familia. Cuanto es lo que es nuestra escuela, seguir trabajando con la inclusión, con proyectos, tenemos una propuesta muy linda de parte de los docentes especiales, que comenzó ya el año pasado, lo propuso tecnología y el taller manual, y hacer diferentes juegos que sean inclusivos. Y ahora se sumaría plástica y educación física, que tienen ya la propuesta de armar juegos, ya sean arriba de las mesas o en el piso, para que todos puedan participar. También tenemos otras novedades, que ahora te va a comentar Patrick, que hacen a la alfabetización, con todos estos cambios que nos están diciendo, que podría volver la repitencia, y bueno, rever el tema de la alfabetización de la lectoescritura. Seguro, Patricia. Bueno, es cierto, hay una serie de cambios o de anuncios, nuevos gobiernos, nuevas políticas educativas, a los cuales la educación pública tiene que adaptarse, o por lo menos empezar a ver cómo lo implementa. Buenos días, Marcelo. Buenos días para todos. Sí, esta semana tuvimos un Zoom con varios, aproximadamente 240 equipos directivos, con el Ministro de Educación, donde presentaron el nuevo plan de alfabetización, que va dirigido a la alfabetización inicial, o sea, a los chiquitos de primer grado. Ellos los toman como un abordaje universal, referido a ellos, especialmente a primer grado. Bueno, en todas las escuelas de Santa Fe, se va a participar de este plan de alfabetización, que es una construcción colectiva, se van a recibir material. Hasta el momento sabemos que los chicos de primer grado van a recibir libros, un libro y otro de actividades. Las docentes van a tener capacitaciones, encuentros, así que esa es la novedad en cuanto a lo del plan de alfabetización. es con un abordaje grande, dirigido con varias propuestas, va a venir con varias propuestas para enriquecer las herramientas que tienen las escuelas o para brindar otras estrategias para lograr el fin de que el niño de primer grado se alfabetice. De igual forma, siempre se toma el primer ciclo para la alfabetización inicial. Pero, bueno, es una propuesta interesante que se va a ir conociendo cuando llegue el material. No lo tenemos todavía. O sea, sabemos del nombre del libro, sabemos que va a llegar. Nos están capacitando. Nosotras ya recibimos, ya tuvimos el CEMIR. Los docentes todavía no. Así que estamos a la espera de la fecha de la capacitación de ellos. Para llevarlo al aula directamente, ¿no es cierto? Y fortalecer a primer año, primer grado, con la alfabetización para darle ya una base bastante de sustentación bastante importante. Claro. Se toma una propuesta de la provincia de Entre Ríos, muy interesante, para después llevarlo a las aulas. Por eso se van a hacer las capacitaciones y encuentros. Como para que cada docente pueda explicar, pueda contar sus propias experiencias y que sabemos que eso es enriquecedor. Lo que le sirvió a uno le puede servir al otro, compartir ideas o compartir proyectos que sirvieron a mi escuela a la otra también. Sabemos que cada escuela es única y cada escuela tiene una impronta, pero siempre sirve la voz del otro y el compartir es muy interesante. De todas maneras, Patricia, la escuela siempre ha alfabetizado primer grado, ¿no es cierto? Nada más que cambian los métodos o las pedagogías o las formas de encarar la cosa o vienen nuevas disposiciones que amplían un poco todo el panorama. Sí, como vos dijiste, tenemos una nueva política, una gestión y van cambiando. Pero en realidad siempre es como que se le dio tiempo para que el niño se alfabetizara hasta tercer grado. No se alfabetizó hasta tercer grado se continúa la alfabetización, pero siempre se habló. Hay chicos que entran leyendo, escribiendo, hay otros que no, hay otros que van haciendo el proceso que los va a hacer. Hay otros que se los va esperando porque a veces hay un cambio de fin de año. Son distintos en la duración. Son distintos, cada uno es distinto, cada uno es especial y hay que ir a acompañar. Por eso es en lo que se refiere al universal. Universal en cuanto a todos los chicos de primer grado que reciban esto. Pero a todos hay que esperarlos y a todos hay que darles su tiempo. Y bueno, están las docentes trabajando, tenemos dos lindos grupos en primer grado, así que hay muchos proyectos, muchas actividades. Ellos mismos proponen, son chiquitos y ayer casualmente uno me dijo ¿cuándo vamos a tener un picnic? Y le digo, bueno, proponeselo a la señorita, quizás, porque en base a lo que ellos también traen esas expectativas que ellos tienen, la maestra puede organizar a lo mejor no un picnic, pero una actividad que siempre sirva para aprendizaje. ¿La escuela sigue trabajando con las maestras especiales en los cursos o trabajando siempre con todas esas estrategias para que todos tengan igualdad en el sentido del aprendizaje? Sí, sí, sí. Las maestras están en los horarios todos organizados. Como dijo María Rosa, estamos a la espera. La jornada extendida desde el primer momento está suspendida, pero los ID no los sacaron, están en el sistema. O sea que no sabemos si va a volver como jornada extendida o como parte de los cargos del maestro. Estamos a la espera. Nosotros cuando sabemos algo, cuando baja información que se puede compartir a las familias, enviamos esa información. Hasta el momento no hay nada. Y que te decía, perdón, solo sabemos que van a recibir libros los chicos de primer grado. En cuanto al plan de lectura, todavía no sabemos nada, no sabemos si van los otros grados, pero aparentemente este año solo primero. Bien. Se implementa la libreta. La libreta. Ah, este año, sí. Bueno, sí, este año ya como en otros, sabemos que en la escuela secundaria está la libreta digital. Este año se comenzó, se va a comenzar con la libreta digital en la escuela primaria. Nosotras ya tuvimos la capacitación en Cañada de Gómez, un encuentro explicativo. Se le, la estamos inscribiendo a las distintas docentes para que tengan varios roles notificaciones, calificaciones, asistencia y a los padres se les mandó una copia de adhesión. Dentro de poco ya van a recibir información, o sea, la vamos dando porque los docentes todavía no llegó la capacitación para ellos, pero lo vamos dando la información a medida que nos van permitiendo. Entonces van a recibir una notificación donde ya van a poder hacer ingreso a la plataforma con un video explicativo. Así que vamos paso a paso. Pero sí, este año la libreta digital va a ser implementada en la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿ustedes consideran que es importante? ¿Lo ven como algo novedoso? ¿Práctico? Práctico, diríamos, en todo caso y cada cual va a poder mirar solamente la libreta de su hijo. Eso sería una de las cuestiones y economizar un poco en cuanto a papelerío. O sea, son los nuevos cambios. Para nosotros nos resultó interesante, esperemos que las familias también lo puedan ver desde ese lugar. Y siempre recordar que la escuela sola no puede, la escuela necesita de las familias que se acerquen, que planteen sus dudas, que nos acompañen en esta tarea, así como tenemos el acompañamiento desde la escuela de todos los docentes y asistentes escolares. También una cooperadora que está trabajando muy bien. En mayo vamos a tener la renovación. Sobre todo, nosotras tenemos acá en la escuela el contacto permanente con Marito Abrán, que es el presidente en este momento y que es quien va convocando a su vez a los padres. Es con él con quien nos comunicamos a diario por cada necesidad o por la venta en estos momentos. Se va a hacer la renovación en mayo, esperamos contar con nuevos integrantes, siempre sabemos que el que termina séptimo grado en la familia es un padre que se va. Esto no es solamente padres, también hay madres que pueden integrar la asociación cooperadora y vamos a tener paralelo que tenemos un club de madres que se va a ir renovando. Y siempre pidiéndoles como adultos que somos a todos los que conformamos la comunidad educativa que hagamos de la escuela un lugar maravilloso donde todos los niños se sientan felices y puedan estar, encontrar su lugar y saber que todos podemos hacer algo de lo que es la educación. No todos somos perfectos en matemática, ni en lengua, ni en las artes, sino que podemos desarrollar la capacidad que más tenemos dentro de esta escuela. Bien, bueno, y saber para cerrar que finalmente se han asegurado los días de clases porque, bueno, Anzafe finalmente votó por la aprobación de la continuidad de las clases y aprobó la propuesta del gobierno. Claro, así que ya sabemos que no va a haber más paros, así que, bueno, podemos proyectar, seguir proyectando para este año 20-24 y, bueno, esperamos que sea un muy buen año, que se cumplan con los objetivos que tenemos planteados. Muchas gracias. Gracias. Gracias, amor. Gracias.